CASO CERRADO. BUENO AMIGOS, ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA RECIBIR AL PRÓXIMO CASO DE HOY CON ESTA CITA DEL CINEASTA NORTEAMERICANO, WODY ALLEN, QUE DICE, UNOS SE CASAN POR LA IGLECIA, OTRO POR IDIOTAS. QUE PASEN LOS LITIGANTES, POR FAVOR. DOCTORA POLO, MI MATRIMONIO FUE UN FRAUDE PORQUE ÉL ES GAY. ME CASÉ POR AMOR Y SOY BISEXUAL. YA ME LO DIJERON TODO. TODO. ¿CÓMO ESTÁN? BIEN, DOCTORA. DECEPCIONADOS. ¿Bien o mal? DECEPCIONADA, YA NO SÉ, ESTOY TAN CONFUNDIDA. IRRITADO TAMBIÉN. IRRITADO. BUENO, VAMOS A VER CÓMO PODEMOS RESOLVER TANTO MALESTAR, DIOS MÍO EN ESTE MUNDO. SARA, CUÉNTAME TU DEMANDA CONTRA ALFONSO Y DIME LO QUE EXIJES PARA RESOLVER EL CASO. OK, DOCTORA. YO VENGO A DEMANDAR ALFONSO. ÉL ES MI EX-MARIDO. EX-MARIDO. ASÍ ES. YO ESTUVE CASADA CON ÉL CUATRO AÑOS. OK. YA TENGO DOS MESES DE ESTAR SEPARADA. OK. ¿Y POR QUÉ ESTÁS AQUÍ? OK, YO VENGO A EXIGIRLE A ALFONSO QUE ME PAGUE LA CANTIDAD DE 30 MIL DÓLARES POR DAÑOS EMOCIONALES Y GASTOS MIGRATORIOS. OK. AHORA EXPLÍCAME ESTO. ASÍ COMO VE A USTED A ESTE SEÑOR AQUÍ PARADO, ÉL ES GAY. NO SOY GAY. OK, DOCTORA. NO ES LO MISMO SER GAY A SER UN SEXUAL. ESPERATE UN MOMENTO. NO HABLES TODAVÍA. OK, DOCTORA. DURANTE CUATRO AÑOS ESTE SEÑOR SE HA APROVECHADO DE MÍ. OK. ME HA ENGAÑADO. SOLAMENTE LO QUE QUISO ES ESTAR CONMIGO PARA TENER UNA ESTANCIA AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS LEGALMENTE. PORQUE YO SOY CIUDADANA. PORQUE TÚ ERES CIUDADANA Y ÉL NO. ¿DÓNDE LO CONOCISTES A ÉL? OK. ESPERATIVO Y ÉL SE PRESENTÓ CONMIGO COMO EMPRESARIO Y ÉL ME DIJO QUE ÉL VENÍA AQUÍ A PASÁRSE LA BIEN, PERO QUE YA ÉL IBA A VENCERSELLE SU VISA ENTONCES YO LE DIJE A ÉL QUE NO SE PREOCUPARA, HABLAMOS, NOS TRATAMOS, ME ENCANTÓ, ME TRATÓ SUPERBIEN, OK, LO VÍ UN HOMBRE INTELIGENTE. Y TE ENAMORASTE DE ÉL. TE ENAMORASTE DE ÉL. EXACTAMENTE, SÍ, YO LE DIJE QUE NO SE PREOCUPARA, QUE ÉL LO PUEDE AYUDAR. OK, NOS CASAMOS, PUES TRATAMOS, YO LE DIJE, SABES QUÉ, YA TE PUEDES VENIR A VIVIR A MI CASA, NO HAY NINGÚN PROBLEMA. OBVIAMENTE QUE MUCHO NO PODEMOS LLEVAR A NUESTRA, A OTRAS PERSONAS EXTRAÑAS A MI CASA, PERO PUES ME ENCANTÓ SU FORMA DE SER DE ÉL. LO LLEVAMOS TODO MUY BIEN. LE DIJE, SABES QUÉ. ¿CUÁNTO TIEMPO FUERON NOVIOS ANTES DE CASARSE? NO MUCHO, DOCTORA. NO MUCHO? NO, NO. MENOS DE SEIS MESES? SÍ, MENOS DE SEIS MESES. YO LE DIJE A ÉL, PUES YA ES HORA, VAMOS A TRAMITAR LOS DOCUMENTOS PARA QUE HAGAS PRIMERO TU RESIDENCIA Y TU CIDADANÍA. OK. ESTE, CUANDO YO VOY PARA PONER LO QUE SON LOS DOCUMENTOS PARA QUE ÉL PROCESARAN TODO SU TRÁMITE, ME DOY CUENTA DE QUE EL MUCHACHO TENÍA UN FRAUDE DE TARJETAS DE CRÉDITO. OK. EL EMPRESARIO TENÍA UN FRAUDE DE TARJETAS DE CRÉDITO. ASÍ ES, ESTE SINVERGÜENZA DESCARADO QUE ESTÁ AQUÍ, QUE LO VE PRESENTE, QUE NO VALE NADA. OK. ¿Y QUÉ PASÓ ENTONCES? ¿QUÉ PASÓ CON ESO? BUENO, YO LE DIJE A ÉL, SABES QUE NO TE PREOCUPES, YO VOY A PONER LOS 15 MIL DÓLARES PARA LOS TRÁMITES DEL ABOGADO, OK, Y EL PAPELEO Y TODO ESO, PARA QUE TE DÍA, TE DEN UN PERDÓN MIGRATORIO Y PUEDAS ESTAR LEGALMENTE AQUÍ. OK. PORQUE OBVIAMENTE, DOCTORA, TU PAREJA LO QUE VAS A QUERER ES QUE ESTÉ BIEN, ESTAR FELIZ, ¿NO? TODO LO QUE TE PREOCONES. Y CUANDO UNO ESTÁ ENAMORADO, TÚ SABES. ASÍ ES, DOCTORA. Y YO TAMBIÉN ESTÁ ENAMORADO DE TI. NO MIENTAS, NO MIENTAS. UNO NO VE BIEN. OK. ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? ENTONCES DE ESO, CUANDO NOS CASÁBAMOS, ESTABA EL TRÁMITO, ÉRAMOS LA PAREJA PERFECTA, OK. TODOS MIS AMIGOS ME DECÍAN, WOW, QUÉ MARIDO TÚ TIENES, QUÉ ESPOSO, ESPECTACULAR, MI FAMILIA LO ADORABA. PERO HUBO UN MOMENTO EN QUE YO CAÍ Y ME PUSE A PENSAR, Y YO DIJE, LE PREGUNTABA YO A ÉL, QUIERO TENER HIJOS. ÉL ME DECÍA, ESTAMOS MUY JÓVENES, TIENES QUE HACER OTRAS COSAS. SIEMPRE TE PONÍA UNA PREPARATORIA. YO LE DIJE, OK, PRESÉNTAMELO. SÍ, ÉL VA A VENIR PRONTO, VA A VENIR A LOS ÁNGELES. LE DIGO OK. Y ÉL ME PIDIÓ QUE SI PODÍA VENIR A NUESTRA CASA. YO DIJE, CLARO QUE SÍ, BIENVENIDO, ¿NO? CUANDO ÉL LLEGA A CASA, ME LO PRESENTÓ, MUY BUENA GENTE Y TODO, NOS LLEVAMOS SÚPER BIEN, DOCTORA. EN ESTE TIEMPO ME DOY CUENTA, OK, Y SALÍAMOS JUNTOS, PASEAMOS, PASEAMOS, SALÍAMOS A BAILAR, DISFRUTÁBAMOS TODO. ¿LOS TRES? SÍ, SÍ, LOS TRES, CLARO, LOS TRES. OK. UN TIEMPO DESPUÉS VIENE ALFONSO Y ME DICE, SARA, QUIERO HABLAR CONTIGO. YO DIGO, DIME, ¿QUÉ PASÓ? QUIERO EL DIVORCIO. DOCTORA, DIJE, WOW, PERO ¿QUÉ LE PASA A ÉSTE? ¿Esto FUE DESPUÉS DE YA QUE ÉL TENÍA LA RESIDENCIA, TODO? SÍ, SÍ, DOCTORA, TODO, TODO. YA TENÍA TODO SU DOCUMENTACIÓN. CLARO, ÉL YA ERA CIUDADANO. OK. AH, CIUDADANO Y TODO. SÍ, YA SE HA HECHO CIUDADANO. OK. Y TE DIJO QUE QUERÍA DIVORCIARSE INMEDIATAMENTE. SÍ, CLARO. Y YO LE DIJE, PERO ¿Y QUÉ PASÓ? USTED SABE, YO SIN HACER NADA, NI COMETER NADA. YO DIGO, PERO ¿Y QUÉ TE PASA A TÍ? NO ME DABA RESPUESTA ALGUNA. YO DIGO, PERO ¿Y QUÉ ESTÁ PASANDO? UNA MUJER ASÍ ME CONFUNDÓ, ME DOLEÓ. SÍ. USTED SABE QUE PASÓ UNO DEPRESIONES. SÍ. CON MUCHO DOLOR, TÚ NO PUEDES TENER UNA PERSONA A LA FUERZA, ¿VERDAD? CLARO. LE DIÉ EL DIVORCIO. OK. OK. UN MES ATRAS, DOCTORA, ME ENTERO, QUE ÉL ESTÁ CASADO. SE CASÓ DE NUEVO. SE CASÓ. RAPIDITO. USTED SABE CON QUÉN SE CASÓ? CON SU MEJOR AMIGO. AH, CON ESE QUE ESTABA VIVIENDO CON USTEDES. ASÍ MISMO. CON ESE CÍNICO SINVERGüENZA. QUE NO TENÍA PAPELES TAMPOCO. NO, NO, DOCTORA. ÉL ESTÁ EN UN ESTADO TAMBIÉN QUE ES ILEGAL. NO TENÍA PAPELES. NO TENÍA PAPELES. SE CASÓ CON EL AMIGO DE ÉL QUE VIVÍA CON USTEDES QUE NO TENÍA PAPELES. ASÍ ES. ENTONCES CUANDO YO DIGO, WOW, YO ME SORPRENDI TAMBIÉN. ¿QUÉ PASÓ? LO ÚNICO QUE VISTO ES APROVECHARSE DE MÍ. OK. FUE UN CUATRO AÑOS DE AMOR. 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 ¿PARA QUÉ? PARA AYUDAR AL OTRO TAMBIÉN. AYUDAR AL OTRO QUE ERA SU AMANTE TODO EL TIEMPO. POSIBLEMENTE. EXACTAMENTE, DOCTORA. OK. ALFONSO, ¿CÓMO RESPONDES? DOCTORA, AQUÍ LA SEÑORA, DESPUÉS DE CUATRO AÑOS DE AMOR, FUE A MANDAR UNA CARTA DE INMIGRACIÓN DICIENDO QUE NUESTRO MATRIMONIO FUE FRADULENTO. PARA ELLA FUE FRADULENTO. NO FUE FRADULENTO. FUERON CUATRO AÑOS QUE YO LE DI MI AMOR, LE ABRÍ MI CORAZÓN COMPLETAMENTE. PLANEADO. ÉL SABES PERFECTAMENTE QUE LO QUE HIZO ERA PLANEADO. OK. ¿Y TÚ SABES PERFECTAMENTE QUE FUE ESO? AHÍ TÚ PIENSAS QUE SE VA A AYUDAR. POR FAVOR, SARA. ESTOY PIDENDO QUE MANDO UNA CARTA RETRACTÁNDOSE DE LA CARTA QUE MANDÓ INMIGRACIÓN PIDIENDO QUE SE ANULARA EL MATRIMONIO PORQUE HABÍA SIDO UN MATRIMONIO FRAUDULENTO CUANDO NUNCA LO FUE. O sea, FUERON CUATRO AÑOS DE AMOR QUE YO LE DI. ¿A TI YA TE CONTACTÓ INMIGRACIÓN? ¿PERDÓN? TE CONTACTÓ INMIGRACIÓN DICIENDO TE CAGÉ EL PROBLEMA CON TUS PAPELES. TODÍA NO TE HA CONTACTADO. NO, NO, PERO YA SABEMOS QUE LA CARTA Y ESTÉ EN RIESGO QUE ME PUEDAN QUITAR A MÍ LA CIUDADANÍA. ¿Y POR QUÉ TE CASASTE CON TU AMIGO? DOCTORA, YO CREO QUE UNO NO SE ENAMORA DE UN SEXO, SE ENAMORA DE UNA PERSONA. SÍ, PERO ESTA PERSONA SIEMPRE ESTUVO EN TU VIDA POR MUCHO TIEMPO, ¿NO? FÍJATE QUE DESDE QUE... ¡Claro! 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 SIGUELA CÁCLEZ Y CON USTEDES. ÉL VINO DE VACACIONES ME PIDIÓ DE FAVOR QUE LO PODÍAMOS ALOJAR EN LA CASA. Y SE QUEDÓ. Y SE QUEDÓ. UN TIEMPO. AHí LO QUE SUSEDÓ, CUANDO ÉL SE QUEDÓ, PUES, COMPARTÍAMOS LOS MOMENTOS LOS TRES. ERA LÓGICO, SALÍAMOS LOS TRES A BAILAR. NO SUBÍA. NUNCA HABÍA TENIDO UNA TENDENCIA A QUE ME GUSTAR UN DE ESTAR CON UNA MUJER, QUE SÍMPRE ME HAN GUSTADO LAS MUJERES, Y DE REPENTE... QUÉ CÍNICO SE ENVERGüENZA ES, DOCTORA. QUÉ CÍNICO ERES. NO, 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 YO MISMO NO ME SENTÍA BIEN, ENTONCES LE PEÍA ARNESTO... Y EN VEZ DE EXPERIMENTAR UN RATO Y SALIR, ¿QUÉ SEPAR? DECÍASTE CASARTE. PUES CLARO, YO PUEDE HABER CONTINUADO LA MENTIRA CON ELLA DURANTE MUCHO MÁS TIEMPO, PERO POR EL RESPETO... NO, NO, YO NO TE DÍA QUE TE QUEDARAS CASADO CON ELLA, SI EL AMOR CON ELLA SE TERMINÓ, SE TERMINÓ, Y PARA ESO EXISTE EL DIVORCIO, YO LO QUE SEA, LO QUE TE PREGUNTO ES, ¿POR QUÉ TE CASASTE TAN PRONTO? NO ME MENTO, VOY A HACER UN CORTO RECESO, A LA VUELTA ME RESPONDE, ¿QUÉN TRAE TESTIGOS EN ESTE CASO? YO. OK, PERFECTO, REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. POR DENTRO ES UNA GRAN DESILUSIÓN Y ES UN FRAUDE, POR QUE ELA SE CASÓ PENSANDO Y TÚ LE VENDISTE Y LE DIJISTE QUE ERAS HETEROSEXUAL. ESTA FUE UN FRAUDE DE DOCTORA. UDED CREE QUE REALMENTE SE PUEDE FINGIR EL AMOR? SÍ. ES MUY DIFÍCIL. POR PAPELES DE INMIGRACIÓN SE FINGEN MILLONES DE COSAS. NO LO HUBIERA HECHO. Y HACEN UN FINGIMIENTO DELICIOSO, VAYA, PROTAGONISTAS DE NOVELA. ESPECIAL. EL INVIRIDAD DE SARA DEMANDA A SU EX-ESPOSO ALFONSO Y LE EXIGE LA SUMA DE 30 MIL DÓLARES POR DAÑOS EMOCIONALES Y DAÑOS MIGRATORIOS. SUENA FEÍSIMO LO QUE PASÓ ENTRE USTEDES. SUENA SOSPECHOSO. Yo soy de extraña, yo no los conozco, a ustedes yo no los conozco. Se lo pueden preguntar. Pero cuando oigo los hechos, hay algo sospechoso, y te lo voy a decir de entrada, te voy a decir que está sospechoso. Porque mira lo que pasa acá, ustedes básicamente vivieron los cuatro años de matrimonio con un tercero metido ahí que trajiste tú. Pregúntele cómo fueron los cuatro años, de buen sexo, la procuraba, de caricias, no se pueden fingir cuatro años de eso, la amaba. Fueron cuatro años de verdadero amor. Se puede fingir miles de cosas. Me amaba por interés, doctora, por interés es que me amaba. Créemelo, yo soy abogado hace muchos años, más de 20, y he visto fingimientos que han durado 15, 20 años. ¿Usted cree que realmente se puede fingir el amor? Sí. Es muy difícil. Por papeles de inmigración se fingen millones de cosas. No lo hubiera hecho. Y hacen un fingimiento delicioso, vaya, protagonistas de novela, créemelo. Eso no pasa. ¿Qué no pasa? Si me siento contigo aquí y te enseño pruebas, te mueres. Pero tú lo debes de saber muy bien. Porque suena sospechoso lo que pasó en tu caso en particular. Coincidieron muchas cosas, coincidieron las fechas, coincidieron lo de la tarjeta, coincidieron... Pero no fue así. O sea, el amor se lo demostraba, te lo demostraba, no fue así. Ok. Vamos a... Testigo, ¿verdad? Pasemos al testigo del demandado. ¿Tú tienes testigo? No, doctor. Tú no tienes testigo, perfecto. Ahí viene también el otro cínico sinvergüenza. ¿Cuál cínico? Que estaba de acuerdo con él, doctora. ¿Por qué no respetas tantito? Respeta. ¿Ok? Esto fue un fraude de doctora. Respeta, respeta tantito. Por mí no. No te preocupes. ¿Cómo te llamas? Ernesto. Ernesto, muy bien. Bueno, ¿qué has venido a declarar? Pues yo vengo apoyando aquí a Alfonso, que ahora... ¿Tú eres gay? Sí. ¿Desde siempre? Siempre, siempre. O sea, nunca has sentido un deseo por una mujer. No. No eres bisexual. No. No has tenido duda, no has experimentado, nunca nada. No, nunca nada. De hecho, yo siempre he pensado, bueno, siempre he pensado que era como blanco o negro. Era gay o no gay y ya. O sea, que tú el bisexualismo no lo entiendes mucho. No lo entendía. No lo entendía hasta que se dio lo de Alfonso. A ver, ¿y cómo lo entendiste? Pues él y yo somos amigos desde la prepa. Siempre habíamos salido de fiesta, de todo. Habíamos hasta dormido juntos incluso después de fiestas y cosas así. Y nunca había pasado nada. De hecho, no sé, ya no tenía ni atracción hacia él. Pues como amigo no quería como echar a perder la relación de amigos que había. Porque hubo una atracción en algún momento. Tal vez al conocernos. Pero de mi parte, de él siempre fue totalmente diferente. Siempre tuvo novia, siempre estuvo con mujeres. Sí. Hasta esta vez que vine de viaje nada más, me invitó a quedarme en su casa. Estuvimos conviviendo. Porque ya sabían todo, doctora. Ya lo teníamos planeado. No era un plan. ¿Cuál teníamos planeado? ¿Cuál teníamos planeado? ¿Qué teníamos planeado? ¿Qué teníamos planeado? ¿Desde cuándo comenzó la atracción de ustedes? ¿Desde cuándo comenzó la atracción de ustedes? ¿O fue una cosa que te levantaste un buen día después del divorcio? No fue antes del divorcio. Porque si no, no le hubieras pedido el divorcio a ella. Sí, no, completamente. ¿Cuándo? Como cuatro meses atrás, yo empecé a sentir algo diferente por Ernesto. Por esta misma razón, yo le pedí que nos alejáramos como amigos. O sea, le pedí que no estuviera en la casa. Se fue de la casa. Y fue cuando yo le pedí el divorcio a Sara. Porque no sentía que, o sea, por el amor que sentía por ella, por el amor que tuve por ella, no me sentía como para engañar. O sea, no la podía engañar. No, no, no podía engañar. Entonces la senté y dije, nos vamos a divorciar. No le quise dar más explicaciones y nos divorciamos. Ok. En ese momento, doctor, imagínese lo que estoy sintiendo. Dile al doctor Ángel Leal y a la doctora Silvina Belmonte que pase. Por favor. Imagínese lo que estoy sintiendo, el hecho de, de repente siempre me gustaban las niñas y de repente siento algo por un hombre. Imagínese el shock que tengo de, 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 de este sentimiento, de no saber qué está pasando. ¿En esto y tu estatus migratorio ahora mismo? Cuando uno se enamora de una persona, hace, hace, hace todo por una persona. Estatus migratorio. Estoy en eso. Apenas voy a, estoy haciendo el papeleo. O sea, están presentando la documentación para, para tu residencia temporaria. Sí. ¿No? Ok. Eh, doctora Belmonte, yo no tengo ningún problema con ninguna orientación sexual del mundo. Pero, estos cambios radicales así para mí son un poco sospechosos. Sí, y sobre todo en los varones. ¿Y sobre todo en los varones? Sobre todo en los varones. A ver, ¿por qué? En los varones, la orientación sexual se dice que es más labil. En el varón, no es tan así. El varón, al final de la adolescencia, sabe para qué lado quiere ir. Sabe si tiene un apetito por algo femenino, masculino, o por ambos. O por ambos, ¿qué existe? Claro, doctora Belmonte, aguantó cuatro años para que, para poder... Ok, espérate, por favor. Lo que sucede es que, bueno, y el mismo Quincy, ya hace más de 50 años atrás, había hecho el famoso abanico, la escala de la orientación sexual, diciendo de cero a seis, cero totalmente heterosexual y seis totalmente homosexual. Y el resto in between, como se diría en inglés. Y si existe, no son la mayoría, existe la bisexualidad. Aunque usualmente lo que encontramos en los varones, más que en las mujeres, es que usualmente el varón bisexual le gusta mucho más con un varón que con una mujer. O sea, que esto venían dando. Esto posiblemente... Podemos deducir un poco. Platónicamente... Que esto venían dando posiblemente mucho antes... Mucho antes en la fantasía. De lo que está testificando el demandado. Muy bien. Ok, perfectamente. Ahora vamos a hablar de varios temas legales. ¿Cómo, doctor? Varios. Doctor, vamos a empezar con el migratorio. Primero, ok, él ya es ciudadano americano, basado en el matrimonio con ella, ¿no? Sí. Ok, pero ella ahora ha mandado una carta de inmigración, diciendo que esto fue fraudulento. ¿Puede causarle problemas en su ciudadanía a él esa carta? ¿Cómo no? Hay un periodo de dos años de denaturalización, donde inmigración administrativamente puede reabrir el caso de la naturalización, e inclusive profundizar y indagar un poco sobre qué tan legal fue toda esta residencia. Ok. Vamos a decir que no averiguan nada, y no hacen nada, y no investigan y no se enteran. Ok. ¿Cómo van a ver el matrimonio ahora segundo de él y la residencia de él? Un hombre que estuvo casado con ella, recibió su naturalización por ella y ahora se casa con un hombre. Yo creo que lo que pudieran ver aquí es que tal vez esta relación sea real. Y lo que va a pasar en el proceso del segundo matrimonio, determinar que la relación anterior fue fraudulenta y poner en peligro todo el estatus legal que, entre comillas, él goza en estos momentos. Porque tarde o temprano en inmigración, por lo general, todo se paga. Ok. Tercera pregunta. Ella ha venido aquí después del divorcio a pedir 30 mil dólares por daños emocionales y migratorios. Estos eran temas que tenían que haberse discutido dónde? Antes del proceso del divorcio. O en el mismo divorcio. O en el proceso, claro. Porque si no, existe el concepto judicial de res judicata. Claro. Déjalo descansar. Hay ciertos temas que tú tienes que discutir cuando está la acción legal viva. Porque si tú dejas morir esa acción legal y se cierra, pierdes la oportunidad de esto. Pero ella ha traído esto como un fraude. Sí, el tema es que si ella sabe el fraude de las circunstancias antes o después del divorcio. ¿Cuándo tú te enteras del matrimonio del después que te divorcias? Claro. O sea, que no podías haberlo llevado al divorcio. Tu hubieras que tratar de reabrir el divorcio. Tu alternativa de venir a casa cerrado fue una opción válida y estás en el lugar correcto para resolver ese tema. Ok. ¿Algo más que quieran añadir? Igual me gustaría añadir algo. Que muchas veces no es que... Es decir, acá estamos diciendo como que él maliciosamente preparó todo esto. No lo podemos... Yo tampoco puedo dar ese encuentro. No, yo tampoco puedo... Eso no. Eso podemos. Es decir, lo que él tiene que entender es que para cualquier persona, en este caso ella, es... Así no fue, no haya sido intencionalmente fraudulento, por dentro es una gran desilusión y es un fraude. Porque ella se casó pensando y tú le vendiste y le dijiste que eras heterosexual. Correcto. Muy bien. Tú sabes. No, no lo eres. Decisión del caso. De acuerdo a lo que yo he escuchado, el testimonio de estas personas, a la que no se ha presentado ninguna evidencia externa, ninguna imágenes, ningún... Nada. Es basado en el testimonio de ustedes, en la credibilidad de ustedes. Basado en eso, mi determinación es... ¿Qué? Cometieron un fraude contra ti. Te concedo la demanda en su totalidad, 30 mil dólares en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día. ¿A qué matrimonios gays, hijo? Usted de haberte casado con un gay. Hasta el próximo día. El citatorio a la casa, él, bajo los efectos del alcohol, porque siempre estaba con sus alcoholizados, este señor sale en el carro.